Yo lo que entiendo es que es un espacio que se usa desde hace mucho tiempo de adultos mayores, que lo utilizan para bailar. Ahí en el centro de Tlalpan, por ejemplo, cuando yo fui jefa delegacional, todos los viernes se hacía baile de danzo. Inclusive en la propia alcaldía o delegación entonces, poníamos una vez al mes a un grupo, porque normalmente lo hacían con grabadora, nosotros les prestábamos el sonido y ellos nos solicitaron que hubiera algo en vivo y entonces poníamos un grupo cada viernes de danzo. Yo creo que los parques, los espacios públicos, también protegiendo a los vecinos, siempre y cuando no sea muy tarde, pues son espacios de esparcimiento de adultos mayores, de niños, de jóvenes, y hay que ser muy tolerante frente a ello. Entonces, pues vamos a ver si los vecinos quieren hablar con nosotros y yo creo que pues hay que serenarse y trabajar por la gente, es lo más importante. Pues todo sin afectar ya muy noche a los vecinos. Muchas veces pasa que hay sonido muy fuerte ya a las 12 de la noche o una de la mañana, pues obviamente eso afecta a muchos otros vecinos. Pero entiendo que esto estaba desde hace muchísimo tiempo ahí en Santa María. Entonces, pues hay que ser, como autoridad hay que aprender también a ser tolerante y aprender a respetar mucho de lo que es la tradición de la ciudad.